Información de último minuto, comienza todo lo que va a ser la actividad presidencial vinculada al Gran Polo Patriótico, comando de campaña Darío Vivas, nos trasladamos al lugar. Así es, gracias por este contacto informativo, a esta hora lo ofrecemos con lo que será la clase inaugural del plan de formación para los 277 candidatos y candidatas del Gran Polo Patriótico. Una clase inaugural que ha liderado el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Es la unidad perfecta tanto para la formación como para la acción. En este contexto podemos también resaltar que dentro de lo que son los nuevos desafíos históricos que se presentan a nivel mundial producto de la pandemia del COVID-19, también la coyuntura histórica de nuestra nación, importante también resaltar que se van a revalorizar todo lo que son estos valores éticos de independencia, de paz, de soberanía, para lo que será esta cita comicial del 6 de diciembre, un acto soberano, importante destacarlo por nuestra convicción democrática. Vamos a escuchar al vicepresidente para la ideología y formación Héctor Rodríguez. Una obligación constitucional, es de las pocas instituciones que tienen fecha exacta en la Constitución. El 5 de enero debe juramentarse la nueva Asamblea Nacional, pero que también, presidente, es una necesidad. La mayoría del pueblo venezolano, incluso aquellos que se oponen a las fuerzas revolucionarias, sienten la necesidad de hacer un cambio en la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional que sin duda alguna solo ha servido para hacerle daño al país, para hacerle daño a los venezolanos y a las venezolanas. Por eso los chavistas, las bolivarianas, los bolivarianos asumimos esta campaña con mucho ímpetu, con muchas ganas de cambiar las cosas como se vienen desarrollando y con mucha fuerza para reivindicar a Chávez y a Bolívar. En función de las instrucciones que usted ha dado, hemos empezado la juramentación de los comandos estadales, de los comandos sectoriales y de los comandos de los movimientos sociales. En esas tres líneas de trabajo prioritarias que usted nos dio. Fortalecer la organización. Hoy estuvimos en una extraordinaria videoconferencia, ayer, perdón, con todos los equipos de organización de todo el país, revisando la maquinaria, cuatro por calle. En cada una de las 273 mil calles, presidente, estamos constituyendo un equipo mínimo de cuatro personas. Donde está el jefe de calle, jefe o jefa, donde está la juventud, están las mujeres y está el responsable de bioseguridad para garantizar todos los movimientos sociales. Y dentro de las tareas que usted nos planteó, presidente, era la necesidad de pasar a todos nuestros candidatos y candidatas por un curso de formación, por un taller de formación. Durante estas semanas hemos estado discutiendo con los equipos de formación, con los círculos de lectura, con todo el liderazgo de calle de Ubeche y con el centro de altos estudios del partido, esta propuesta. Esta es una propuesta que tiene una dimensión histórica de la contradicción entre el modelo bolivariano y el modelo imperialista. Tiene una dimensión económica de cuál es el papel que están jugando las sanciones, el bloqueo y de cómo la nueva Asamblea Nacional puede ser una oportunidad para empezar a desmontar el bloqueo y las sanciones. Tiene las dimensiones técnicas de cómo va a ser este proceso electoral, de cómo funciona la institución de la Asamblea Nacional, de técnica legislativa. Tiene una dimensión comunicacional, una campaña que va a ser completamente distinta, donde las redes sociales pasan a jugar un papel fundamental. Tiene una dimensión orgánica, donde vamos a concentrar mucho esfuerzo en la raza, en el cuatro por calle, y tiene toda una dimensión emotiva, subjetiva, histórica. Esos son los elementos que van a tener este curso. En este curso van a pasar todos los candidatos en la Unión del Gran Polo Patriótico, en lo que es esta clase inaugural del programa de formación para candidatas y candidatos del Gran Polo Patriótico Unidos, en esta campaña nacional Darío Vivas. Mujeres y hombres, las mejores mujeres y hombres que se sumarán a esta cita comicial con toda la estrategia tanto electoral como de formación política ideológica para lo que será esta gran batalla electoral de este 6 de diciembre. Con esta información devolvemos el contacto al estudio. Adelante. Gracias Indira. La primera actividad del comando de campaña ha dicho Héctor Rodríguez que al menos cuatro personas por cada una de las 280 mil calles identificadas por el Partido Socialista Unido de Venezuela, la única tolda que tiene presencia en cada parroquia, en cada calle, en cada municipio de nuestro país, se están formando a hacer una campaña completamente diferente a las otras 24 elecciones que se han realizado en 21 años. Vamos a retornar a este epicentro importante, comando de campaña Darío Vivas. A todos y a todas, estoy tratando de conectarme aquí a las redes sociales porque esta jornada la vamos a hacer con mucha énfasis en las redes sociales. Estamos conectados en videoconferencia con los 554 candidatos y candidatas del gran polo patriótica, la verdadera alianza popular revolucionaria de todos, la única, la verdaderamente chavista, bolivariana, revolucionaria y socialista, la verdaderamente unitaria. Aquí estamos. Mi saludo. De estos 500, es importante que Venezuela sepa, oído. Me falta el dato de juventud nada más. Dato siguiente. Estoy acompañado del comando de campaña, el compañero Jorge Rodríguez, que está cumpliendo algunas tareas hoy, y no va a estar presente aquí físicamente, aunque está conectado a través de las redes sociales, Jorge Rodríguez. Está el compañero Diosdado Cabello Rondón, jefe de la maquinaria electoral. Está la compañera Tania Díaz, jefa de comunicaciones y vocera principal del comando de campaña. Está la compañera Cilia Flores, jefa de estrategia política y electoral, la estratega Cilia. Está el compañero Héctor Rodríguez, miembro del tridente de dirección. Bueno, fíjense ustedes, datos importantes para todas las comunicadoras y los comunicadores sociales, y para todo nuestro pueblo, que nos escucha a través de las redes sociales. Dato muy importante. 554 candidatos y candidatas. La mitad mujeres. La mitad hombres. Si se puede, lo logramos. La mitad mujeres. Tania, Cilia, la mitad hombres. Diosdado. Héctor. Aquí está entre candidatos, aquí tenemos tres candidatos, y dos son mujeres, Cilia y Tania. Y uno es hombre, Diosdado. Miren el dato siguiente, el 90%, o sea, de los 554, 500 candidatos y candidatas son nuevos, nuevos. Primera vez que van a la Asamblea Nacional, sangre nueva, sangre fresca, líderes y lideresas nuevos. Van a la Asamblea Nacional con su energía, con su experiencia. Ese es otro dato importante. El 40% son jóvenes menores de 40 años. 40% es la juventud que se ha forjado en estos 20 años de revolución, de lucha de ideas, de forja cultural, de forja académica, de forja ideológica. Es esa juventud maravillosa de la generación de oro. Esta jornada de hoy, precisamente, es la clase inaugural del programa de formación para candidatos y candidatas. Es muy importante. Yo fui diputado, felizmente fui diputado, durante seis años y medio. Conozco muy bien, fui presidente de la Asamblea Nacional, el tercer presidente de la Asamblea. El primero fue nuestro hermano, camarada, que en paz descanse, William Lara. El segundo fue, compañero, Francisco Amelias. Y después vine yo, yo le entregué a Silvia. Silvia estuvo ahí cuatro años y medio. Le entregó a Diosdado. Diosdado estuvo ahí como 15 años. No, perdón, a Fernando Soto Rojas. Luego vino Diosdado. Y luego vino la nada, esto, lamentablemente, cuando perdimos las elecciones en el 2015. Es muy importante. Fíjense ustedes, los primeros pasos que estamos dando es formación. Es un mensaje, una señal. La formación. La formación para ser los mejores parlamentarios, las mejores parlamentarias. La formación para ser los mejores legisladores, para ser las mejores leyes. La formación para ser líderes verdaderamente conectados con el pueblo, escuchar al pueblo, consultar al pueblo, decidir y hacer todo con el pueblo. No es cualquier cosa. Nosotros ya tenemos una experiencia, Diosdado, Tania, Silvia, Héctor, compañeros, compañeras, que puedo ver por aquí. Una experiencia importante en el parlamentarismo social de calle, por ejemplo. Lo practicamos siempre, permanentemente. Es nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser. Ahora, tenemos que formarnos muy bien desde ya. Hay que asumir una mentalidad de triunfo, de triunfadores. Hay que asumir una mentalidad de reconstructores. Ustedes tienen que llegar a reconstruir desde cero la nueva Asamblea Nacional. Desde cero. Reconstruirla desde cero. Para eso hay que formarse, estudiar, estudiar el marco constitucional, estudiar todo el marco jurídico del país, estudiar las condiciones económicas, sociales, políticas, nacionales, internacionales. Estudiar y afinar el discurso, el mensaje. Es lo primero que quiero decir, compañero Héctor Rodríguez. Compañera Tania Díaz. Tiene mucha responsabilidad en esto. Compañero Diosdado. Compañera jefa de estrategia, Silvia. Tenemos que afinar el mensaje, el discurso. Tenemos que hablar con la verdad. Con la verdad cristiana. Con la verdad como arma revolucionaria. Con la verdad como arma para despertar al pueblo. Como la verdad como arma para dirigir, orientar, conducir a nuestro pueblo. La verdad, la verdad. Buscar la verdad. Decir la verdad. Construir desde la verdad. Venezuela ha vivido estos cinco años una conspiración cruel. Demoníaca. La Asamblea Nacional, en su cuarto periodo legislativo, en manos de la oposición de la derecha, fue destruida la Asamblea Nacional. Fue destruida. La Asamblea Nacional fue puesta al servicio del intervencionismo extranjero, del intervencionismo imperialista. La Asamblea Nacional fue convertida en instrumento para robarse más de 30 mil millones de dólares de dinero que le pertenece a la nación, que le pertenece a todos los venezolanos y venezolanas. La Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional fue convertida en el principal instrumento de la guerra financiera, comercial, petrolera, económica contra el país. Hay que estudiar cómo fue eso, hay que sistematizarlo y explicárselo bien al pueblo, que sirva como pedagogía de la verdad. La pedagogía de la verdad, Héctor, Tania, la pedagogía que eduque a todos, que despierte a todos. Una Asamblea Nacional no puede ser un instrumento para destruir y dañar a un país, para destruir y dañar a un pueblo, para hacerle daños patrimoniales, financieros, políticos. Lo primero, es lo primero, rechazar, repudiar y denunciar, rechazar, repudiar y denunciar el desastre de la Asamblea Nacional adecuaburguesa en manos de tres caras. Hoy escuchábamos al presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien ha llamado al pueblo venezolano a también a la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela a reconstruir la memoria histórica de los últimos cuatro años de la Asamblea Nacional que ha servido para el pillaje y el saqueo de nuestras riquezas, que se ha puesto de espalda también al pueblo venezolano. Esta es la información que estamos manejando a esta hora con el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela en lo que es esta clase inaugural de formación a los 277 candidatos y candidatas del gran polo patriótico. Allá en San Félix, allá en Cabima, allá en Coro, allá en Por la Mar, aquí en Catia, todos saben lo que se ha hecho desde la Asamblea Nacional. Es lo que ocurre a esta hora, actividad presidencial, el gran polo patriótico. A esta hora volvemos al comando de campaña Darío Vivas, gran polo patriótico. Escuchemos al jefe de Estado. Yo no era militante de la Liga, Tania, pero la Liga sacó un programa. Así es, nosotros continuamos dando cobertura a lo que es esta clase magistral del plan de formación para las candidatas y candidatos del gran polo patriótico en una acción liderada por el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Importante destacar que ha sido el eje fundamental de esta primera clase el rescate de la Asamblea Nacional, el poder legislativo, para ponerlo entonces al servicio del pueblo venezolano este próximo 6 de diciembre, recordando además que en el contexto histórico de estos cuatro años... ...de todo el movimiento popular, de todas las fuerzas y grupos políticos del país, la unión, como la hemos logrado. Es impresionante la unión que tenemos, que llega hasta la comunidad, que llega hasta los barrios, que llega hasta la calle, que llega a la fábrica. La unión de toda la fuerza para ir con el poder moral que nos dé la autoridad para rescatar y transformar esa Asamblea Nacional y convertirla rápidamente en un nuevo poder legislativo del siglo XXI, superior al que tuvimos, ...y superar todos los lastres, todos los vicios, toda la corruptela, toda la putrefacción que allí han metido Henry Ramos Alud, Julio Borges y el Bobolongo Juan Guaidó. Toda la putrefacción de ellos. Superarlos. Unión, la unión. La unión, la unión que hemos logrado es hermosa, impresionante. Y hay que seguir construyéndola. Me han propuesto para finales de octubre... Me han propuesto precisamente para finales de octubre... El Congreso Unitario para la definición del bloque histórico... Me lo están proponiendo para los días 30 y 31 de octubre. El Congreso Unitario del gran polo patriótico... ...con todas sus fuerzas sociales, con todos sus grupos políticos, de puertas abiertas... ...y llamando a Venezuela con la consigna. Ven, vamos juntos. Ven, vamos juntos. Yo me alegro mucho y me permiten, compañeros. Voy a nombrar a tres compañeros... ...que en su momento estuvieron en otro campo político. Ricardo Sánchez, uno, joven, que estuvo en otro campo político. Germán Escarra, nuestro profesor erudito. Hermano Mayor, también. El compañero jefe de Podemos. Didalco Bolívar, también, entre otros. Ellos tres, en su momento le dijimos, nos encontramos cara a cara con Ricardo Sánchez, con Germán Escarra, con Didalco Bolívar. Nos vimos a los ojos, nos dimos un abrazo y le dijimos, ven, vamos juntos, vamos juntos, Ricardo, Germán, Didalco. Y ellos pueden contar su experiencia hermosa de incorporación a estas fuerzas del gran polo patriótico. Y cómo ellos sintieron como una resurrección del alma. Vamos hacia un gran congreso del gran polo patriótico. Los días 30 y 31 de octubre. Y vamos a decirle a todas las fuerzas sociales, políticas de este país, ven, vamos juntos. Y de ahí vamos a salir, Ylenia, tú lo propusiste. De ahí vamos a salir con un programa político muy claro para la construcción del bloque histórico de la revolución en los próximos años. Primer punto de la agenda. Y el segundo punto de la agenda, Dios dado, vamos a salir con el programa legislativo y político para rescatar la Asamblea Nacional. La unión, la unión nos hará libres, la unión nos hará fuertes. Con la unión enfrentaremos al imperialismo, a la oligarquía, con la unión iremos a la victoria. Ya hemos derrotado a los sectores divisionistas, ahora vamos a conquistar una unión superior. Bueno, en cuarto lugar, y creo que lo más importante, vamos hacia un gran cambio. Yo se los pido. Venezuela necesita un gran cambio desde la Asamblea Nacional. Que la Asamblea Nacional se convierta, como se va a convertir Héctor, en el epicentro político de los cambios que Venezuela está demandando, está exigiendo, está gritando desde su corazón. Venezuela necesita, en el marco de la constitución, como producto de la evolución de las fuerzas revolucionarias. En esta fase de resistencia, Venezuela necesita de un gran cambio de política, de leyes, de instituciones. Un gran cambio en la economía. Y si hemos tenido una Asamblea Nacional que ha saboteado y ha hecho una guerra económica, ahora debe venir una nueva Asamblea Nacional que provoque un gran cambio económico y se ponga al frente de ese gran cambio económico. El cambio, ustedes tienen que ser los candidatos y las candidatas del bloque del cambio. Ustedes tienen que ser las candidatas y los candidatas de las fuerzas del cambio. Ustedes tienen que ser los candidatos y candidatas del bloque histórico del cambio, de las fuerzas del cambio, del cambio verdadero que anhela el pueblo. encarnen la fuerza del cambio, cambiar todo lo que está mal hecho, criticar todo lo que está mal hecho, plantear nuevas soluciones, Dios dado. Estoy dispuesto a ponerme a la orden de la nueva Asamblea Nacional para hacer todos los cambios que hay que hacer en nuestra patria, en las políticas económicas y en todo. Lo digo con pasión porque lo siento mucho, mucho adentro, en cuarto lugar, el gran cambio que Venezuela necesita, Dios dado. Desde la Asamblea Nacional ha llegado la hora de ese gran cambio, desde la Asamblea Nacional. ¿Cómo sueño con eso? ¿Cómo sueño con eso? Así que lo resumo. Cuatro palabras claves, cuatro propuestas claves. Héctor Rodríguez, en primer lugar, denunciar, desnudar y repudiar el desastre que hicieron con la Asamblea Nacional, ponerla de rodillas al servicio del intervencionismo imperialista y la destrucción del país. En segundo lugar, ir al rescate de esa Asamblea Nacional con brío, con fuerza, con la experiencia y la capacidad de gobierno que tenemos. Desde el primer día que estemos al frente de esa Asamblea, sabemos qué hacer. Eso tiene mucha fuerza, Dios dado. En tercer lugar, ir hacia la unión superior de las fuerzas patrióticas de Venezuela, de las fuerzas revolucionarias de Venezuela. Unir a todo el que pueda ser unido para la conquista del objetivo principal. Y en cuarto lugar, encarnar la fuerza de un gran cambio que Venezuela está reclamando desde hace mucho tiempo. Un gran cambio de las políticas económicas, de las realidades económicas. Y la Asamblea Nacional tiene que ser la Asamblea Nacional del cambio. Y yo me pongo a su servicio. Cuatro líneas estratégicas para lo que será entonces esta nueva victoria electoral del 6 de diciembre. Ha propuesto el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela un gran cambio estructural de nuestra nación con las mejores mujeres y hombres que van como candidatos del gran polo patriótico. Así es, gracias Barry por este nuevo contacto informativo. Nosotros continuamos acá en esta clase magistral para los candidatos y candidatas del gran polo patriótico. Vamos a escuchar el sonido del presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Gracias, señor presidente. Un programa donde esté Diosdado, esté Cilia. Ah, Cilia. La lista. Los primeros cinco. Esté Diosdado. Esté Cilia, esté Tania, Iris y Jesús Faría. Por ejemplo, por ejemplo. For example. Y de los partidos de la oposición, esté Claudio Fermín, esté Timoteo Zambrano, esté el Partido Acción Democrática o Bernabé Gutiérrez o cualquier otro candidato. Esté desde el partido este de oposición Javier Bertucci, esté Henry Falcón. Con un debate transmitido. Con todas las medidas de seguridad, el distanciamiento social. Un debate. Se fijan cuatro temas claves. Pa, 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 el debate. Y ustedes lo hagan en los estados. Y ustedes lo hagan en los circuitos. Debate. Se dan por una radio y ponen parlante en todo lado un debate. Pues eso enriquece. Eso fortalece. Y como nosotros estamos buscando es la verdad y hablando con la verdad, bueno, eso nos va a dar grandes resultados. El debate libre. Las elecciones son el 6 de diciembre. Así ha sido fijado. Las elecciones por constitución tienen que ser este año. La Unión Europea sugirió la posibilidad de postergar la fecha de las elecciones en Venezuela. Pero es imposible porque es un mandato constitucional. La constitución en su letra dice que el 5 de enero del año 2021 se tiene que instalar la nueva Asamblea Nacional. Y el único que elige el poder legislativo en Venezuela es el pueblo con su voto, con su soberanía. No es Donald Trump quien dice quién es la Asamblea, quién es el presidente, ¿no? No es Iván Duque, no es Jair Bolsonaro. Es el pueblo quien va a votar. Quien fijó las elecciones para la mejor fecha dentro del año 2020 fue el poder electoral. Y yo lo dije en estos días, imposible. Pidan lo que ustedes quieran, pero no pidan lo imposible. No nos pidan violar la constitución. Es un mandato. Eso está claro. Garantías electorales en Venezuela sobran. Hay suficiente. Hay suficiente. Y nosotros tenemos que dar cada vez más garantías. Y ustedes, muchachos, muchachas, compañeros, compañeros, conviértanse en los cumplidores de las garantías electorales. Tenemos que cumplir las garantías electorales en todo el país, en todos los circuitos, en todos los estados. Y nosotros tenemos que cumplir las garantías electorales. Es muy importante que ustedes lo hagan verdaderamente. Fíjense ustedes que nosotros queremos. Y así el Consejo Nacional Electoral lleva el control y la rectoría de las personas y de los organismos que se van a invitar, Dios dado, como acompañantes electorales. Ya han ratificado, me informan, muchos organismos. Y la Unión Europea lo está pensando. Nos estaba pidiendo algo imposible. Suspender las elecciones constitucionales obligatorias del año 2020. Yo le planteo a la Unión Europea que lo piense bien, que mejoremos nuestras relaciones, que tengamos diálogo permanente como lo estamos teniendo y que lo piensen mejor. En Venezuela va a haber elecciones, en Venezuela va a haber una nueva Asamblea Nacional. Y ustedes, como Unión Europea, no se pueden quedar pegados en el guión de Donald Trump de intentar sustituir los poderes públicos de Venezuela. Por favor, un poco de realismo político. Un poco de realidad política. Un poco de real política. Es mi mensaje a la Unión Europea. Para que, bueno, lo piense bien. Amanecerá el año 2021. Amanecerá el año 2022. Amanecerá el año 2023. Y así seguirán los años, Unión Europea. Y aquí estará esta fuerza revolucionaria gobernando Venezuela democráticamente. Aquí estará este liderazgo gobernando Venezuela democráticamente. Y ustedes solo van a escuchar a una minoría de la derecha extremista venezolana por orden del gobierno de Estados Unidos. Es una reflexión que yo hago, Héctor. Héctor ha estado en contacto con la Unión Europea. Ha tenido varias reuniones, llamadas telefónicas. Ustedes van a seguir, Unión Europea, pegadas al guión maltrecho y derrotado, fracasado de Donald Trump contra Venezuela. ¿Van a seguir escuchando solamente al sector extremista de una minoría de derecha en Venezuela? O van a escuchar a un país entero que tiene una diversidad de voces. O se van a atrever a escuchar y a respetar la voz de las fuerzas bolivarianas, que en Venezuela somos mayoría. Bueno, es una reflexión que yo dejo ahí. Es una reflexión que hago y dejo hoy día en que la Unión Europea tuvo una reunión, sacó unos twitters, sacó unos comunicados. Y de verdad nosotros queremos tener buenas relaciones con la Unión Europea. Pero desde Washington no los dejan. No los deja el Departamento de Estado. No los deja Donald Trump. No deja a los gobiernos europeos actuar de manera libre y soberana para tener buenas relaciones con Venezuela. Y se han estrellado, les vendieron la idea en el 2019 de que esto era rápido y la Unión Europea se estrelló en la política de Trump. ¿Van a seguir ustedes fracasando con la política de Donald Trump? Allá ustedes. Nosotros estamos aquí con buena intención, buena voluntad y con ganas de hablar, con ganas de entendernos. Y ojalá ustedes manden, si no pueden mandar una super comisión a las elecciones de Venezuela, manden una comisión en privado. Si quieren ver la verdad, manden una comisión en privado. Nosotros lo vamos a atender muy bien. Y ustedes podrán ver la campaña electoral, las elecciones, podrán ver la verdad de Venezuela que no les permite el gobierno de Estados Unidos ver. Bueno, candidatas, candidatos, 554 candidatos, 90% son nuevos, renovación total, se impone la renovación, el cambio. La mitad mujeres, 40% jóvenes, menos de 40 años. Así que me parece extraordinario que nosotros estemos en este proceso de formación permanente y que el centro de nuestros diputados y diputadas sea la formación, formarse para ser los mejores legisladores, las mejores legisladoras. Formarse para ser los mejores parlamentarios, para orientar a nuestro pueblo. Un nuevo liderazgo va a ver surgir Venezuela de las elecciones de la Asamblea. Se convertirá la Asamblea Nacional en el epicentro político de un nuevo liderazgo de todo el país. Todas las voces se escucharán ahí. Todas las caras representarán a una Venezuela que es diversa, que es plural. Estoy seguro de eso. El que no esté en la Asamblea Nacional se secará. El que no esté en la Asamblea Nacional desaparecerá como polvo cósmico de la política nacional. Por eso yo pienso estar todo el tiempo ahí en las interpelaciones, en los debates y ponerme al servicio de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional va a ser el epicentro político de una nueva política en Venezuela. De una renovación de la democracia y de grandes cambios que vienen para nuestro país. Eso va a ser la Asamblea Nacional. Y vamos a estar felices de ver el debate democrático, diverso, plural. El que no vaya a la Asamblea terminará siendo polvo cósmico y desaparecerá por entre las nubes. Eso es lo que creo. Eso es lo que creo. Bueno, excelente jornada esta. Ahora vamos a escuchar las opiniones de varios voceros. Tenemos a Luis José Marcano. Escuchábamos al presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nuevas propuestas se dan en esta clase magistral. Se trata entonces de la propuesta de un debate político, tanto de candidatos de la oposición como de candidatos del gran pueblo patriótico. Y se ratifica que el 6 de diciembre se dará estas elecciones parlamentarias, dando también cuenta y respaldo a la Carta Magna. Información de último minuto. Continúa el comando de campaña. Darío Vivas toma la palabra el primer vicepresidente del PSUT, Diosdado Cabello Rondón. Lo escuchamos. Plan legislativo listo. Esa experiencia que usted habla, presidente, de saber qué es lo que vamos a hacer, es muy valiosa, muy valiosa. Además que nosotros vamos a llegar ahí en plena unidad. No ocurrió, recuerda lo que pasó en el Parlamento cuando Ramos Aluc fue presidente de la Asamblea, que no le tocaba a Ramos Aluc y se dieron un madrugonazo entre ellos mismos. Y eso le restó a la Asamblea Nacional el inicio real, porque nombraron los jefes de comisiones como tres meses después. No se ponían de acuerdo ni siquiera para nombrar los jefes de comisiones. No sabían que había que nombrar los jefes de comisiones y las distintas comisiones. Nosotros debemos ir ya con un plan de trabajo establecido. Yo le pido a los candidatos que los que sean candidatos y candidatas asuman esto con la responsabilidad de tener un gran... los ojos de Venezuela sobre todo, los ojos del pueblo. Vamos a legislar para el pueblo y debemos estar siempre, siempre acompañados de nuestro pueblo. No caigamos en las tentaciones y alejémonos de las tentaciones de la corrupción, de los amigos, no es la Asamblea Nacional y no puede convertirse. Recuerde, presidente, cómo era la Asamblea Nacional cuando comenzamos, que era una oficina de gestores. Los diputados iban a la Asamblea Nacional con un lote de carpetas para llevarlo a los ministerios, de empresas, amigas. No, eso no es la función de un legislador. Eso debe haber quedado en la Cuarta República y afortunadamente, luego de la gestión del 2005 en adelante, creo que comenzó eso a cambiar, yo recuerdo... Claro, a corregirse. Yo recuerdo que yo era director de Conatel y a mí me interpelaban todas las semanas. Todas las semanas era interpelado en la Comisión de Administración y Servicios. Claro, y cuando salía me estaban esperando afuera los diputados con permiso de radio, solicitando permiso de radio. Y eran, mire, era tan descarado que uno les decía a ellos, es bueno, porque ustedes hacen esto, mire, es que tenemos que hacerlo, porque si no, no nos sacan en televisión. Nos vetan las televisoras, nos vetan las radios. Una vergüenza, presidente, eran los diputados de la Cuarta República. Nosotros cambiamos eso. Todavía había gobernadores, cuando el presidente Chávez, el comandante Chávez, nuestro comandante Chávez decía que ningún diputado puede considerarse un poder fáctico de un Estado o de una región y que va a estar en la Asamblea por un gobernador en particular. No. El que vaya a la Asamblea estará por el pueblo de Venezuela, por la revolución bolivariana, al servicio del pueblo, no de ningún poder fáctico de una región, porque no debe ser así. Y ocurría, recordemos, que los gobernadores peleaban porque sus diputados estuvieran en la Comisión de Administración y Servicios porque eran los que aprobaban las leyes de endeudamiento, la ley paraguas. Entonces, ellos peleaban para que metieran en sus estados. Se consideraba un poder dentro de la Asamblea. Afortunadamente, la revolución ha ido corrigiendo. Yo le pido a mis hermanos y a mis hermanas que no destrocemos las esperanzas del pueblo. El pueblo está claro que a nosotros no nos... Estados Unidos no va a levantar el bloqueo, las sanciones, las amenazas contra Venezuela. Pero sí espera que sus diputados, sus diputadas, no vayan a la Asamblea Nacional a traicionarlo. Que vayan a defender a nuestro pueblo, a la Asamblea Nacional. Que cuando estemos en la Asamblea, sea la tarea fundamental defender nuestra soberanía, construir nuestro socialismo, como está establecido en el plan de la patria, para seguir avanzando dentro de la Revolución Bolivariana. Es un momento histórico. Por eso es necesario ganar esta Asamblea y ganarla como debe ganarse, con una amplia mayoría que permita, desde la Asamblea Nacional, ayudar al Gobierno Nacional en todo lo que así se requiera. Porque veamos la experiencia de estos últimos cinco años. Una Asamblea Nacional que se dedicó, única y exclusivamente, a sabotear. Una Asamblea Nacional que se dedicó a atacar. Una Asamblea Nacional que se dedicó a sabotear la gestión del Gobierno Nacional. A destruir. A destruir. Y la destrozó. Decíamos, presidente, recuerde, que decíamos que la tarea principal de Ramos Alú era destruir la Asamblea Nacional. Y la logró. Lo logró, la destrozó. Nos toca a nosotros. Se robaron, presidente, hasta las manillas de las puertas. Uno lo dice con vergüenza. Pero usted va... Nosotros que nos toca estar allí, pues, las puertas, que son manillas muy bonitas, pues, son antigüedades. Desaparecieron. Los rateros. Se las robaron. Son unos pillos. Hay que transformar no solo la esencia de esa Asamblea Nacional, sino la esencia de su función. Otra vez, para devolverle la Asamblea Nacional a nuestro pueblo. Pero yo tengo una noticia. Este no es Diosdado. Es el doble. A mí no me van a estar engañando. En este comité, en este comité de comando de campaña, que este es Diosdado. A mí no me van a engañar. Yo lo estaba viendo. No es Diosdado. Si no se quita la mascarilla, no creo que es Diosdado. Va a ver. Uno, dos. ¡Ah, si es Diosdado, vale! Si es Diosdado. Bueno. Excelente, fíjate. Estamos bastante mejor, Diosdado. Ayer el programa estuvo bueno, chicos. ¿Cómo estuvo la sintonía? Ya, en verdad, no sé por qué razón, pero es que ese programa lo ve mucha gente, ¿no? No solo aquí en Venezuela. Afuera, en un sentido. Afuera, lo ven mucho. Y nos reportan. Y los números son extraordinarios. Son más... Cada programa son más de dos mil, dos mil quinientos millones. ¿Quiere que te diga algo aquí en público así? Dígalo. Yo creo que el formato de dos horas y media es mejor. No, para mí también para la... Llega más rápido, porque hay muchas cosas, videos que tú muestras, que cuando los muestras a las once y media en la noche, ya la gente está dormida. Pero cuando los muestras a las nueve en la noche, nueve y media, un gentío te está escuchando y te está viendo en familia. La gente se reúne en familia ver el programa de Diosdado. Es un fenómeno comunicacional. Hay que estudiarlo, Tania. Así que sí es Diosdado. Bueno, fíjense, es muy importante cosas que dice Diosdado. Se lo digo a los 554 candidatos y candidatas. Le voy a decir dos cosas. La primera, esto es una campaña electoral para la Asamblea Nacional. Quítense el chic de la campaña presidencial, quítense el chic de la campaña de gobernadores, quítense el chic de la campaña de alcalde. ¿Tú estás de acuerdo conmigo, Héctor? Algunas críticas que me hacen a mí es para mí. Láncenme la pelota a mí. Ustedes van como rescatadores de la Asamblea Nacional con su liderazgo. Y ustedes están proponiendo para ser diputados y diputadas para un gran cambio nacional desde la Asamblea Nacional. No es la campaña electoral para reelegir a Maduro. Porque a veces veo algunos discursos de ustedes y caen en una campaña repetitiva, en un discurso repetitivo. Aquí no se está debatiendo Maduro o Antimaduro. Aquí se está debatiendo si vamos a una nueva Asamblea Nacional soberana, decente, democrática o no. Vamos a poner el centro. Uno tiene que poner el centro. Y ustedes están pidiéndole el voto al pueblo. Que el pueblo se movilice a votar para una nueva Asamblea Nacional, para rescatar la Asamblea Nacional. Para desde la Asamblea Nacional provocar un gran cambio político, económico y social de Venezuela. Por tanto, en segundo lugar, están lanzando dardos venenosos de que el coronavirus, de que el coronavirus, de que el coronavirus. Bueno, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo, como saben ustedes. El coronavirus en este momento está controlado, controlado, bastante controlado. Tenemos tratamientos diversos, algunos, inclusive en ensayos clínicos para hacer tratamientos públicos. Nos hemos traído los mejores tratamientos del mundo para salvar vidas y estamos salvando decenas de vidas. El 82% de las personas que han contraído el coronavirus ya están fuera del coronavirus. Han sido recuperados por estos tratamientos. pero ellos quieren decir, no, que si el coronavirus, hay que suspender las elecciones por el coronavirus. Ellos quieren suspender las elecciones por lo que sea. Y yo lo dije ayer y la presidenta del Poder Electoral lo ha dicho y nosotros tenemos que contribuir al máximo. El día de la votación, ir a votar va a ser el acto más seguro que cualquiera de nosotros podría hacer durante todo el año 2020. Ir a votar es más seguro que ir a la panadería, a la farmacia, al abasto, al supermercado, al mercado, a visitar un familiar porque se están estableciendo los mecanismos de bioseguridad perfecta desde que usted salga de su hogar con su familia a votar, llegue al centro electoral, el centro electoral va a estar perfecto, venga a votar, vote y se vaya a su casa. Bueno, es más seguro que cualquier cosa que usted se le pueda imaginar. Más seguro que usted normalmente, cualquiera de ustedes va a la farmacia, a la panadería, al mercado, al supermercado. ¿A dónde más van ustedes? Agarrando un carrito por puesto. ¿A dónde más van? A una plaza. Bueno, ir a votar es mucho más seguro que todo eso. porque está siendo calculado, preparado. Yo aspiro que ya para noviembre, diciembre tengamos mucho más controlado la pandemia y el coronavirus. Tengamos los tratamientos ya perfeccionados salvando todas las vidas. Tengamos ya la vacuna rusa aquí. yo aspiro a que tengamos las mejores condiciones y las vamos a tener, las vamos a tener, mejores condiciones que hoy. Pero los que están tratando como Ramón Guillermo Abeledo abeledo, que escribe artículos, que escribe, no, Ramón Guillermo Abeledo, yo lo respeto, te digo, Ramón Guillermo Abeledo. Ahora, él le ha dado la pepera de pedir que se suspendan las elecciones por el coronavirus. ¿Por qué no le pides a Donald Trump y al gobierno de Estados Unidos que suspenda las elecciones? Que tienen 40, 50 mil, 60 mil casos diarios. Y que levanten las sanciones, Ramón Guillermo Abeledo, te lo pido. ¿Por qué no le pides al gobierno de Chile y de Bolivia que suspenda sus elecciones, que tienen muchísimos más casos que Venezuela y muchísimos más fallecidos? Ah, porque Venezuela, porque no saben competir, porque no saben ganar, porque no saben perder, no saben perder, entonces como saben las fuerzas revolucionarias, estamos posicionados hacia una gran victoria, entonces ellos quieren parar todo. No se les quita la maña a la Cuarta República, así que vamos a prepararnos para un acto electoral seguro, muy seguro. Yo quisiera que la jefa de estrategia, Silvia Flores también, me conversara públicamente, conversadito, bueno, todo lo que es esta jornada, hoy estamos, para que lo sepan los que se están conectando ahora, estamos en la primera jornada de formación integral para todos los candidatos y candidatas del gran polo patriótico, la Alianza Popular Revolucionaria Verdadera, los 554 candidatos y candidatas que hoy inician su proceso de formación técnica, política, ideológica, doctrinaria y además la capacitación para ser los mejores diputados y diputadas. Silvia Flores, jefa de estrategia del Comando de Campaña. Gracias, presidente. Bueno, primero, saludar a todos los candidatos y candidatas que están conectados vía online para esta primera jornada de formación. Felicitar a Héctor y a todo el equipo de formación porque estamos arrancando precisamente con lo que debe ser lo primero, como lo decía el presidente, la formación. Porque nosotros vamos a unas elecciones para diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. Tenemos que entonces prepararnos como diputados y diputadas para ir a esa Asamblea Nacional con los objetivos que ya el presidente mencionó en sus palabras, ¿no? Que vamos y tenemos tantos argumentos para presentarle al país el por qué debemos ir a esta Asamblea Nacional, el por qué somos nosotros y nosotras los candidatos que debemos retomar la nueva Asamblea Nacional. Nosotros hemos sacado cuenta y desde que se aprobó esta constitución en el año 99 hemos tenido cuatro Asambleas Nacional. La Asamblea Nacional dura cinco años para el mandato, lo establece la misma constitución, son cinco años y los diputados duran cinco años en funciones como diputados. La misma constitución establece en su artículo 187 cuáles son las funciones de la Asamblea Nacional, las funciones de los diputados y diputadas. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para con argumentos, con el conocimiento, ir a la retoma, ir al rescate de esta Asamblea Nacional, pero con argumentos, tenemos mucho para presentarle al país porque pudiera decirse desgraciadamente cinco años la Asamblea Nacional en manos de una derecha, pero afortunadamente por esos cinco años nosotros podemos poner en una balanza lo que ellos pueden hacer cuando están dirigiendo en este caso el Parlamento y lo que puede hacer la revolución, el bloque revolucionario cuando está al frente de la Asamblea Nacional. En el primer quinquenio estuvo la revolución, en el segundo y en el tercer quinquenio la Asamblea Nacional estuvo en manos dirigidas por la revolución con mayoría, en algunos casos mayoría simple, en algunos casos mayoría calificada, teníamos cómo dirigir y cómo abrirle las puertas al pueblo como se les abrió siempre las puertas al pueblo en ese Parlamento. Luego, en cinco años, esta oposición tomó el control y ya hemos visto lo que hicieron, el desastre. No solamente es que la estructura física la destruyeron, como lo decía Diosdado, que se llevaron hasta las manillas, o sea, el saqueo, no solamente el saqueo, sino el poder legislativo como poder del Estado, uno de los cinco poderes que establece la Constitución, fue destruido, no existe, lo llevaron a la nada, al subsuelo, no existe parlamento allí, no existe leyes, no legislaron más nunca, no hicieron nada, ninguna de las competencias que establece la Constitución, la derecha no hizo nunca nada. Bueno, hicieron, hicieron todo lo contrario de lo que establece la Constitución, porque se pusieron de espaldas al pueblo, y se pusieron en contra de lo que es la soberanía, y en contra de lo que es nuestra independencia, desde el Parlamento, todo lo que hicieron, conspirar, trataron de que desde el exterior, nos agredieran, y están ellos involucrados en una cantidad de hechos que le corresponderá a la justicia, le correspondió a la justicia en su momento establecer, pero que ahora al pueblo le toca con el voto también sentenciar. El 6 de diciembre nosotros vamos, el pueblo va a sentenciar. Tuvimos una Asamblea Nacional durante cinco años que hizo todo este daño. Bueno, entonces ahora el pueblo tiene la oportunidad de con su voto ir y decir ya basta, no más esta derecha en la Asamblea Nacional, queremos una Asamblea Nacional nuevamente. Escuchamos las intervenciones de esta clase magistral del plan de formación para los candidatos y candidatas del gran polo patriótico. Vamos a escuchar al presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, adelante. Esto es una campaña para la Asamblea Nacional y debe ser encabezada por los candidatos y candidatas a diputados. Eso está claro, ¿así? Eso está claro. Debe estar claro en lo que hagamos, chicos. Como dice Aristóbulo, chicos. Que sean los propios líderes y lideresas de los 554 candidatos y candidatas, el 90% son nuevos líderes que estamos lanzando, nuevos. El 40% son menores de 40 años. La mitad de los candidatos y candidatas son mujeres. Bueno, ustedes son los protagonistas, ustedes son los protagonistas de las marchas, de los actos, de los eventos, de todo. Conviértanse desde ya en el centro político de este país. Candidatos y candidatas, vayan al combate. Y para seguir este buen consejo, ahora sí, vamos a darle la palabra a Luis José Marcano, líder joven del Estado Anzuategui. Primero en la lista de diputados del Estado Anzuategui. Adelante, Luis José. Muchísimas gracias, presidente. Un saludo, presidente. Un saludo, presidente. Un saludo, presidente. Un saludo, aprovechando que nos ha tomado nuestras clases claras, concretas, que usted ha dado, quiero hacer mención acerca de algunos aportes sobre cada una de ellas. La denuncia, presidente, la denuncia a los intereses de la República al servicio de los intereses norteamericanos y 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 de los intereses norteamericanos deben estar en los espacios donde están los problemas que le han ocasionado a nuestro pueblo, donde están colas o donde puede haber fallas. Allí nuestro pueblo debe reconocer a los enemigos de la patria, a los que han vendido, han entregado nuestros recursos y nuestros bienes en el exterior. El rescate de la Asamblea Nacional, presidente, el rescate de la Asamblea Nacional, el rescate de la Asamblea Nacional, el rescate de la Asamblea Nacional, la revolución bolivariana. Allí, presidente, yo creo que es muy importante el esfuerzo que podamos hacer para alinear algunos elementos del discurso sobre cosas concretas a realizar desde la Asamblea Nacional. La construcción del nuevo Estado es que, para ellos, el tema de las leyes de la Asamblea Nacional, la ley de la Asamblea Nacional, el tema de la ley 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 organizado y preparado en el territorio. Ha dicho usted, presidente, Nicolás Marí Bolamón, creo profundamente que el proceso de la ley 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 en esta campaña y una vez que asumamos las riendas de la Asamblea Nacional, lo hace el determinante para la ley la unión desde el trabajo, la unión desde las comunidades, la unión desde las comunidades, la unión desde las almas, la unión desde las almas, la unión desde las almas, el cambio. Hay grandes temas, el tema económico, sin duda alguna, es de los temas que más atención tienen por parte de nuestro pueblo y yo creo que hay que dar allí grandes debates. Uno de esos debates con los elementos de los subsidios, las políticas de subsidios que en primer lugar garanticen los derechos sociales básicos. Los derechos sociales deben tener mecanismos que nos permitan o que le permitan a las estructuras de gobernabilidad sustentar todas estas políticas. Así que, presidente, creo profundamente en cada una de estas orientaciones que usted ha dado y estoy seguro que nos van a permitir desarrollar una campaña extraordinaria de empatía, de conexión con el sentir de nuestro pueblo para poder rescatar la Asamblea Nacional. Correcto. Este joven periodista, profesional venezolano, Luis José Marcano, ha sido un gran alcalde y por sus dotes de líder ha sido propuesto y encabeza la lista de diputados. Creo que va a ser una de las sorpresas del nuevo liderazgo venezolano, Luis José, un hombre humilde, muy modesto, profesional, cree profundamente en el poder comunal, uno de los alcaldes que más lejos ha llegado en la historia de la revolución en darle poder a las comunas y así va con ese poder. De verdad, me alegro mucho tener esta juventud, la generación de oro que forjó nuestro comandante Chávez. Vámonos entonces para Monagas, Ana Fuentes, está conectada Ana Fuentes en Monagas para que sigamos mostrando esta juventud maravillosa, esta juventud de oro, qué felicidad. Yo voy a ser muy feliz después del 5 de enero de ver cómo va surgiendo allí Héctor esa nueva generación y se va convirtiendo en los líderes y las lideresas de este país. Una nueva etapa, una elección histórica viene. Lo que viene ahora es una elección histórica. No se la pierda, no se la pierda. Es una elección histórica, es elegir al nuevo liderazgo del país. Usted vote por quien quiera, vote libremente. Vamos a ver, ¿es posible conectarse a Ana Fuentes? No nos vamos a conectar a más nadie. Ana Fuentes, ¿me escuchas? Adelante compañera. Un saludo, presidente. ¿Me escuchan? Un saludo. Fuerte y claro, adelante. Ana Fuentes del Estado Monada. Y por esta clase magistral que nos está dando, esto es una experiencia muy bonita para todos los jóvenes quienes hoy tenemos la responsabilidad de ser garantes de rescatar nuestra Asamblea Nacional. Primero, felicitar por su confianza hacia la juventud. Yo me siento realmente orgullosa de formar parte histórica de esa participación que usted le ha dado a la juventud durante los últimos años y que hoy vamos a ser garantes de rescate de esta Asamblea Nacional. Un saludo al Comando de Campaña Nacional, a todos nuestros candidatas y candidatas para estas venideras elecciones. Presidente, como usted lo decía, nosotros tenemos el gran compromiso histórico de crear una Asamblea Nacional patriota, revolucionaria. nosotros la juventud debemos de ser diferentes y nuestros candidatos a esa Asamblea Nacional que nosotros vimos y que es muy lamentable como nosotros como jóvenes esa experiencia de haber visto que al final nos va a ayudar en un futuro a recordar cómo es la oposición y todo lo que hizo la oposición por lograr quitarle nuestra patria a la soberanía. La juventud va a recordar siempre, presidente, que esta Asamblea Nacional que nosotros en un 2015 perdimos quizás por el rol de muchos pero nosotros lo reconocimos como lo decíamos anteriormente en varias de las asambleas y de nuestras reuniones cuando nosotros perdimos la Asamblea Nacional el primero que nos orientó fue usted a salir a escuchar al pueblo a salir a tomar reflexión de esto y gracias a ese esfuerzo que se hizo orientado por usted nosotros hoy en día podemos decir que estamos preparados para rescatar nuestra Asamblea Nacional una Asamblea Nacional que en definitiva no jugó su papel ni su rol que le correspondía y nosotros hoy esta juventud que debido a esa mala política que utilizaron esos diputados de oposición donde retrocedieron y retrasaron todas las políticas que usted creó para reforzar a la juventud como es el plan Chamba Juvenil nosotros estamos dispuestos a rescatar una vez más esas políticas desde la Asamblea Nacional y que seamos nosotros el puente de enlace entre el pueblo y la Asamblea Nacional la juventud esta presta presidente a formar parte de esa lucha de construir una mejor patria que nos garantice como jóvenes beneficios porque como usted lo ha dicho en varias oportunidades nosotros vemos hacia el futuro y gracias a la revolución podemos ver un futuro podemos ver un proyecto que se hace cada día más vivo y que nosotros como jóvenes vamos a seguir fortaleciéndole nuestra tarea el día de hoy que es ser candidatos y próximamente con el favor de Dios el 6 de diciembre vamos a ser los próximos diputados del pueblo y de esa juventud que hoy en día quiere seguir trabajando quiere seguir fortaleciendo el proceso revolucionario construir en conjunto con usted y cada uno de nuestros camaradas un mejor país para nosotros garantizarle el beneficio al pueblo que es nuestra primera tarea muchas gracias presidente por darnos esta oportunidad y gracias por esta excelente clase que nosotros estuvimos revisando y como lo decía nuestra primera combatiente mucho contenido presidente gracias por pensar en nosotros para seguir formándonos en esta tarea tan importante que vamos a tener nosotros bueno Ana Fuentes esta joven candidata por el estado Monadas hay que irse fogeando confío mucho en ustedes en su compromiso en su honestidad en que vayan al parlamentarismo social de calle junto al pueblo a todos los sectores sociales el creador de lo que fue el parlamentarismo social de calle fue nuestro compañero Darío Vivas nuestro hermano Darío Vivas siempre presente siempre consecuente Darío Vivas recordemos a Darío Vivas yo creo que sería bueno con la gente bien allegada a Darío que lo conocieron bien poder una de las jornadas de formación una de las actividades conocer la práctica de Darío Vivas como parlamentario Silia la recuerda completa pues Silia estuvo muy cerca de Darío así que una de las conferencias Héctor pudiera ser el parlamentarismo social de calle y Darío Vivas bueno vámonos a escuchar a Damelis Chávez candidata por el circuito número 9 del estado Zulia Damelis estás conectada Damelis la mitad de los candidatos nuestros mujeres lo hemos logrado María León María León la Leona de Chávez ahí está conectada María lo logramos María lo logramos Noelí 50% de candidatas y candidatos perdón 50% de candidatas mujeres Damelis si estás conectada danos tu orientación Damelis Díaz del Zulia bueno presidente estamos acá desde la residencia oficial nos acompañan nuestros candidatos listas aquí está la compañera Aloha Núñez compañero Manuel Quevedo Lisandro Cabello y otros candidatos de otros circuitos quería reforzar presidente lo que usted decía al inicio de su intervención usted nos hablaba de las razones por las que tenemos para justificar nuestra participación en esta contienda electoral no podemos envolver nuestra campaña en las cosas negativas nuestras sino en las de ellas hacerle señalamientos directos del porqué Venezuela ha estado en su se desconectó bueno yo quisiera que Tania Díaz Tania toda esta estética toda esta simbología de una campaña que representa el país que viene hacia adelante 2021 2030 viene los 200 años de Carabobo la no espiritualidad de Carabobo y 2021 una fecha icónica que nuestro comandante Chávez siempre fijó en el calendario para Venezuela 2021 2021 y 2030 el próximo la próxima fecha icónica 2030 200 años de la partida de Sucre 200 años de la partida de Bolívar y nos puso la meta Dios dado nuestro comandante Chávez 2030 consolidación del socialismo bolivariano lo vamos a ver ustedes van a ver lo vamos a ver ustedes son los constructores las constructoras de esto por eso esa estética tan bella esa simbología tan bella que han elegido para la campaña y esta idea de convertir a los ciudadanos fíjate convertir la historia en protagonista de la campaña vuelve Bolívar vuelve Chávez vuelve Guaycaipuro vuelve Luisa Cáceres de Arismendi vuelve Zamora y vuelve el ciudadano a pie a la asamblea una simbología bella bien pensada que además expresa el alma brillante colorida pura que tiene nuestra revolución bonita nuestra revolución bolivariana que nos puede orientar como vocera principal del comando de campaña Tania Díaz dando y dando pues bueno gracias presidente un saludo Aristóbulo con el dando y dando nos invitamos los martes a las 7 de la mañana a escucharlo por la radio bueno el 2021 si era una fecha icónica para el presidente Chávez nos la dejó marcada y este reto que estamos asumiendo ahora es para el 2021 fíjese presidente yo estuve viendo le voy a echar un cuentico primero porque me puse a ver por el tema del discurso que estamos armando aquí desde el equipo estuve viendo la primera sesión de la asamblea nacional a de coburguesa el primer día que fuimos todos allá que fue a reconocer todos los poderes públicos fueron a reconocer el triunfo de esa asamblea y me quito de esto ¿verdad? mejor ¿sí? así es mejor tengo los lentes empañados fueron a reconocer a la asamblea ¿no? fíjese ellos ahí bueno violaron el reglamento y respetaron la magistratura de los otros poderes el primer día pero a mí me llamó la atención que violando el reglamento Cilia ellos pusieron a hablar al diputado Julio Borges ¿sabes que la primera sesión es solamente para designar a las autoridades? y el diputado Julio Borges el primer día vale presentó dos leyes la ley de amnistía que fue la ley esa que horrenda que no pasaba una clase de derecho constitucional uno donde se perdonaron todos y perdonaban todos los crímenes se auto perdonaron todos hasta dos años después desde que había iniciado todo todo crímenes corrupción ¿ya? hasta por droga todos los crímenes se lo perdonaron sin hablar con nadie sin resarcir a las víctimas bueno esa fue la primera y la otra fue la ley de otorgamiento de títulos de la gran misión a los beneficiarios de la gran misión vivienda venezuela que fue una estafa era no era otorgamiento de títulos era arrebatamiento iba a arrebatar la propiedad de la vivienda el primer día vale y un mes después el 29 por ahí presidente que usted nos estaba preguntando más o menos ya estaban aprobando la ley de esa de la vivienda yo la primera que aprobaron porque se querían errar además porque es una línea de primera justicia pues se querían agarrar los apartamentos reprivatizar los apartamentos de la gran misión vivienda porque ellos privatizaban los terrenos sobre los cuales estaban construidos los apartamentos esa primera línea de rechazar repudiar y denunciar que nos orienta hoy el presidente Nicolás Maduro es fundamental para ubicar a quien es el enemigo real y a que obedecen los intereses de esa asamblea porque también hay que decirlo si esa ley no está vigente ahorita si no pudieron lograrlo porque ellos la aprobaron lo que pasa es que haciendo uso del derecho que tiene constitucional el presidente no la promulgó la envió al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo como corresponde la declara inconstitucional es decir por también lo que hemos analizado era desde ese poder era la plataforma se montó la plataforma de agresión a la nación venezolana por eso la importancia del siglo 21 del 2021 por eso la importancia de nuestros próceres y de nuestra historia porque esta elección también es una defensa de Venezuela como nación es unirnos todos para devolverle a la madre nuestra que es nuestra nación nuestro país pues la que amamos la patria venezolana devolverle su soberanía o sea resguardarle su soberanía de nuevos ataques y y potenciarla pues es una manera de agradecimiento a los candidatos nosotros teníamos por aquí un plancito que hemos venido trabajando ¿verdad? este en esta primera fase creemos que los candidatos deben esta es una elección regional y cada región tiene sus particularidades entonces una cosa importante creo que en esta fase es caracterizar su región querer a su región porque es que miren la agresión que esta derecha irracional inconsciente nos hizo desde la asamblea nacional llegó hasta la familia porque intentaron con toda esta migración inducida y toda esta operación psicológica separaron a la familia entonces lo que es nuestro nuestras canciones nuestras tradiciones nuestra alimentación es lo que nosotros queremos diversas intervenciones y reflexiones históricas frente a los nuevos desafíos del pueblo de Venezuela frente a lo que serán entonces estas elecciones del próximo 6 de diciembre en lo que ha sido esta clase magistral a los candidatos del gran polo patriótico con esta información vamos a devolver el contacto adelante continúa el debate ideológico y la autocrítica dentro de lo que ha sido esta clase magistral para los candidatos del gran polo patriótico que se desarrolla a esta hora vamos a escuchar el sonido ambiente en decenas de marchas movilizaciones nosotros construimos de verdad verdadita este poderoso movimiento bolivariano esta poderosa fuerza que es el chavismo la construimos en las calles a pulso y la hemos mantenido en las calles a pulso con mucho esfuerzo de liderazgo como dice Tania el chavismo está movilizado permanentemente a toda hora todos los días en todos los frentes de batalla así se forjó por eso estaba recordando lo del año 98 y en buena parte yo diría les toca a ustedes hacer esto el 90% son nuevos la mayoría desconocidos salgan a la calle chicos salgan a que los conozcan con un papelito un volante humilde aquí estoy soy Pedro Pérez del barrio tal soy candidato diputado del gran polo patriótico la verdadera alianza popular revolucionaria la verdadera la auténtica la única la chavista aquí estoy me llamo Ana Fuentes soy candidata por Maturín aquí estoy casa por casa hombre a hombre mujer a mujer hay una propuesta de construir el 4x4 a todo nivel llegando inclusive el 4x4 a la calle al líder de calle la lideresa de calle yo fuera ustedes ya hubiera tenido varias asambleas con los líderes jefas y jefes de calle y de comunidad para entregarle un volante un afiche para conversar con ellos para escucharlos para ayudarlos a solucionar problemas pendientes eso es lo que queremos vale lo demás es lo tradicional Torrealba te lo digo lo demás es lo tradicional o salgan ustedes a forjarse el camino como lo hizo Chávez que se forjó el camino Chávez se forjó un camino y por eso Chávez no dependía de ningún imperio y por eso nosotros podemos plantarnos frente a cualquier imperio y decir nuestra verdad y no dependemos como le está pasando a la oposición a Ramos Alud lo llamó Jane Story y le dijo Ramos Alud tú no participas en las elecciones porque te vamos a hacer esto, esto, esto y a tu familia se lo vamos a hacer y Ramos Alud se quedó callado no puede plantarle cara al imperio Ramos Alud no puede no puede Julio Borges vive en Bogotá Silvia vive en una mansión como un magnate ha acumulado millones de dólares con una llamada de Jane Story Julio Borges dice no voy a las elecciones ellos son el pasado detestable ruinoso corrupto nosotros somos el futuro y nosotros hemos forjado esta fuerza a pulso luchando y así debemos continuar luchando felicito a el secretario ejecutivo del comando de campaña Darío Viva Héctor Rodríguez felicito a Jorge Rodríguez a Diosdado a Tania a Silvia por esta jornada de trabajo una jornada maravillosa de verdad de reflexión orientaciones están reunidos discutan las orientaciones conversen un rato maduren todas las líneas que hemos trazado ahí veo a Mario Silva Mario ¿tú me ves? ¿me escucha? saludar a Mario Silva Mario Silva ahí lo veo Mario Silva candidato a diputado por lista nacional Mario Silva bueno Mario es experto estratega dime una reflexión Mario para ir cerrando ¿qué reflexión me puedes dar Mario con toda esta experiencia de lucha de ideas sobre todo este tema de la simbología la estética el discurso el mensaje el futuro la esperanza ¿tenemos a Mario Silva? bueno Mario lánzate Mario bienvenido buenas noches presidente un abrazo cada vez 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 cada vez un abrazo cada vez un abrazo cada vez un abrazo cada vez me escuchan ahora presidente me escuchan me escuchan presidente parece que hay problemas en la conexión originado problema vamos a probar otra vez que quiero escuchar a Mario quiero escuchar a Mario a la cuenta de tres con esta vía diputado del gran polo patriótico por la lista nacional uno dos tres lánzate Mario buenas noches presidente ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? está sonando un eco pareciera y aquí yo no tengo televisor encendido no tengo para nada no, no, no no tengo ningún televisor encendido déjeme ver un momento a ver si bajo un poquito aquí el polo vamos a ver ¿me escucha ahora? ¿arregló? bien yo estaba en una reunión aparte que habíamos hecho una de las de las ¿me escuchan? ¿aló? ahora sí ok una de las en una reunión reciente yo decía que nosotros tenemos que ponerle el rostro al enemigo creo que el rostro del enemigo hay que mostrarlo por eso la última el último programa hicimos hincapié en el tema de todo lo que de todo lo que se viene haciendo dentro de la asamblea nacional desde que está en manos de estos señores yo creo que una de las cosas que también tenemos que encauzar en medio de lo que decía Tania que estoy absolutamente de acuerdo con la difusión por medios y redes es que nosotros empecemos a poner el rostro del enemigo es mostrar quién es quién es el enemigo en este momento el enemigo está instalado haciendo todo tipo de tropelías de vagabunderías nos han entre es más de hecho viven un gobierno virtual que está negociando nuestros activos lo último que se hizo que fue la negociación de espaldas de la nación de todos los activos en Petrocaribe que trataron de echarle mano a los activos de Petrocaribe es decir nosotros tenemos presidente que ponerle cara al enemigo el rostro pues yo se lo decía el otro día a la primera combatiente a Cilia yo le decía nosotros tenemos que manejar también en este tema comunicacional el presentar no solamente el destrozo que han hecho en la asamblea nacional totalmente de acuerdo con usted también presidente que tenemos que manejar quiénes quiénes son los actores quiénes son los actores de ese destrozo pero hay otra cosa también presidente qué es lo que puede suceder si la asamblea nacional la que la que la que tenemos en este momento que la ha destrozado toda llegara a concretar algunas acciones que son en contra de la nación yo le estoy hablando no solamente del bloqueo criminal que no es un impuesto de Estados Unidos que realmente el amo detrás de la detrás de estos títeres sino este nuevo intento ya casi al final porque tenemos las elecciones ya prontas este intento de entregar todos nuestros activos de Petrocaribe el seguir arremetiendo contra contra la contra los activos de la nación para seguirnos cercanos yo creo que hay que también concientizar al pueblo de lo que de lo que tenemos de lo que tenemos enfrente de lo que ha hecho el enemigo en contra de nosotros eso es uno de mis trabajos favoritos yo digo porque yo tengo que de alguna manera cada vez que hago el programa tengo que de alguna manera ir mostrando cuál es el rostro de estos señores y de todas las tropelías que han venido cometiendo presidente desde acá mi absoluta es más de hecho hay una cosa que quisiera decirle a Tania yo tengo la emisora activa pegada a venezolana venezolana de televisión a mí me parece que la radio también se pudiera activar para 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 trabajarla directamente con todos los candidatos que quieran trabajarla desde aquí o sea reactivar la radio yo estoy despegado a venezolana de televisión con la señal de Macuna y Macariña yo la pongo a disposición del partido presidente porque es un es un es un activo revolucionario para para trabajar un abrazo a todos y a ti a 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 bueno gracias mario silva bueno mario ha estado al frente de esta batalla de ideas la batalla comunicacional con mucha intuición siempre y resume ya varias ruedas mario varias ruedas han pasado de batalla comunicacional y todos los martes y los sábados está en la batalla comunicacional en la batalla por la verdad yo siempre lo veo yo lo veo en la madrugada porque en la madrugada BTV pasa el noticiero de Tele Sur 360 pasa el noticiero pasan los programas del día entre ellos el de Mario y yo lo veo siempre lo veo me oriento mucho en los programas ponerle el rostro de los enemigos de la patria ahí te lo dejo en la uña Tania tú que te la echas ahí te lo dejo en la uña dando y dando pues ¿ah? sí yo solamente lo resumo en tres nombres muéstrale al país qué le han hecho Ramos Alud Julio Borges y Juan Guaidó suficiente para en pocas palabras demostrar lo que es el entreguismo lo que son vendepatrias los que son corruptos los que han destruido la asamblea los que han apuñalado la esperanza popular los que le han hecho daño a este país tres nombres lo resumen son los tres líderes que ha tenido la oposición estos cinco años Diosdado Henry Ramos Alud Julio Borges y Juan Guaidó mejor conocido como el Bobolongo lo conocen más como Bobolongo que por su nombre ahí está ponle el rostro Mario muestra la verdad del daño que algún día pagarán algún día habrá justicia confío que algún día habrá justicia del daño tremendo que esta gente le ha hecho al país bueno estoy muy contento son las siete y diez de la noche casi dos horas de jornada en esta primera conferencia magistral del plan de formación ideológica política legislativa y parlamentaria para los quinientos cincuenta y cuatro candidatos y candidatas a la asamblea nacional que ha presentado el gran polo patriótica la verdadera alianza popular revolucionaria la única la chavista la original aquí estamos pues con mucho amor con mucha alegría muy identificado los abrazos espero que pronto podamos vernos físicamente prepárense estudien y vayan a las calles les toca a ustedes ganarse las calles ganarse el voto construir el nuevo liderazgo Chávez es nuestro paradigma Chávez es nuestra verdad sigan su ejemplo para que ustedes vean que todo lo que sembremos hoy lo cosecharemos en victoria en esperanza y en futuro de Venezuela hasta la victoria siempre gran polo patriótico venceremos que viva gracias buena tarde escuchamos escuchamos las importantes reflexiones que se dieron durante esta clase magistral que da inicio a este plan de formación del gran polo patriótico de los candidatos y candidatos que están llamados mujeres y hombres las mejores para rescatar la asamblea nacional el poder legislativo y ponerlo también al servicio del pueblo venezolano tomando en cuenta que los últimos cuatro años han estado de espalda al soberano con esta información nosotros vamos a devolver el pase al estudio adelante gracias nuestra compañera Indira López además cuatro propuestas fundamentales desde el punto de vista de la culpabilidad que han tenido quienes desde el parlamento han impulsado bloqueos sanciones toda la unidad el último día de octubre se realizará un gran congreso unitario del gran polo patriótico también el dignatario ha llamado a la Unión Europea a reflexionar a que participe en las elecciones como acompañantes y que deje de un lado el guión fracasado de Donald Trump y compañía que simplemente escucha a una minoría reaccionaria radical en nuestro país y ya le ha dicho a todos los candidatos y las candidatas que salgan de lo tradicional que no habrá marcha que no habrá ningún tipo de meeting sino que simplemente calle a calle como unitaria ganen toda la mayoría y cada uno de los curules son en total 277 principales y la misma cantidad de suplentes y el gran polo patriótico ha logrado la paridad perfecta 50% hombres 50% mujeres y 40% jóvenes menores de 40 años de edad estas clases van a extenderse en videoconferencia para que todos los candidatos y las candidatas presenten las propuestas de cara al 6 de diciembre bien atentos a nuestra pantalla la mejor de planeta la de venezolana de televisión feliz tarde es importante también mencionar que esta jornada ha vinculado justamente a lo que se ha realizado durante todos y cada uno de los últimos días la juramentación de los comandos de campaña la presentación de los candidatos y de las candidatas y del mismo modo la orientación que se le ha dado para que lo que ocurrió lamentablemente en los últimos 5 años no se repita ir a con los parlamentarios en la calle ir con las propuestas de cada una de las comunas de los movimientos sociales que el pueblo que fue excluido lamentablemente del parlamento y de la vida legislativa desde el año 2016 retome los espacios con los cuadros de Hugo Chávez y con los cuadros del presidente en su momento y también líder de nuestro proceso Simón Bolívar el padre de la patria vamos de nuevo al acto principal con nuestra compañera Indira López en este contexto histórico que se da hoy en el país también en el debate de la autocrítica así han participado los candidatos y candidatas del gran polo patriótico de inmediato vamos a seguir conversando con el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela presidente también Nicolás Maduro la importancia que tiene este encuentro que se dará este 30 y 31 de octubre tomando en cuenta que desde allí a través del debate se dará también ese programa legislativo que está previsto llevarse para este gran cambio al que usted también ha llamado como jefe de estado y también presidente hemos visto en los últimos días una narrativa internacional de las fuerzas de la ultraderecha tratando de forzar un cambio de elecciones a un derecho soberano cuál es su mensaje al pueblo venezolano para que se respete este derecho constitucional y por último presidente también hemos visto un pueblo movilizado en las calles que quiere ir a votar y hay un pueblo también presidente que fue defraudado por el voto de la ultraderecha ese mensaje para ese pueblo que también espera poder tener una nueva asamblea nacional y correcto hemos tenido una buena jornada y bueno participé porque me invitaron me parece muy pertinente me gustó mucho esta invitación a la primera jornada de estudio y formación de los 554 candidatos y candidatos el 90% son 500 de ellos nuevos totalmente nuevos la mitad son mujeres llegamos al equilibrio mi tímida mujeres hombres el 40% son candidatos menores de 4 años de 40 años perdón de 40 años me parece muy importante esta jornada porque nos permite visualizar cuál es nuestro mensaje cuáles son nuestros objetivos cuál es nuestro discurso yo he dicho que la próxima asamblea nacional la nueva asamblea nacional que el pueblo va a elegir el 6 de diciembre va a ser el epicentro político del país va a ser una asamblea histórica de esa asamblea de esos diputados y diputadas 277 van a surgir los líderes y las lideresas del futuro pero no sólo del chavismo también de la nueva oposición esto es un pronóstico que estoy haciendo yo importante interesante quien no esté en esa asamblea nacional va a ser polvo cósmico se acabó desaparecerá de la vida política del país por lo menos por cinco años no sé si después podrá retomar algún líder que se quede fuera de la asamblea más adelante entre cinco años pueda retomar algún liderazgo va a ser el epicentro la ultraderecha venezolana y mundial ha tratado de esforzar a que se suspenda la elección el poder electoral está haciendo todo y tiene garantizado la elección para el 6 de diciembre el plan república está listo para el 6 de diciembre y venezuela va a tener una elección segura el 6 de diciembre ir a votar va a ser más seguro que ir a comprar en un abasto en un supermercado en una farmacia en una panadería que salir a visitar a la familia va a ser un acto extremadamente seguro y yo aspiro y yo aspiro que estemos en mejores condiciones para diciembre mucho mucho más que ahora desde el punto de vista del número de casos de pandemia y ya con todos los tratamientos que estamos llevando a cabo bajemos la tasa de letalidad aún más Venezuela tiene la tasa de letalidad de mortalidad llamada así más baja del mundo por los tratamientos que hacemos así que yo aspiro que tengamos una elección muy pero muy segura yo estoy muy contento le hice un llamado a los candidatos y candidatas que se conviertan en líderes que salgan a buscar la comunidad que salgan a la calle que salgan a la comunidad que salgan a hablar con la gente hagamos una campaña segura se puede hacer de contacto directo y tener una buena victoria electoral estoy muy contento por esta jornada y creo que vamos a tener una gran victoria para la democracia venezolana presidente por último también las fuerzas de las unidades revolucionarias de base están activadas un mensajito rápidamente para ellos bueno rápidamente para ellas bueno estoy muy contento de todo el esfuerzo que hacemos en la comunidad los CLAT para garantizar la alimentación los consejos comunales para mover la comunidad atender las unidades populares de defensa integral la milicia en la comunidad las UVC las unidades de batalla Bolívar Chávez los jefes de calle los jefes de comunidad la unidad la unión en la base la unión nuestra es imposible destruirla pequeño grupo trató de dividir las fuerzas revolucionarias y no pudo porque la fuerza está en la base la fuerza está en el pueblo y esa base debe irse preparando para utilizar nuevos mecanismos de movilización electoral para que el 6 de diciembre Venezuela tenga una gran victoria y logremos una nueva asamblea nacional tengo una gran esperanza en mi corazón que con una nueva asamblea nacional nosotros vamos a grandes cambios y voy a sentir el gran apoyo para los grandes cambios que necesita nuestro país bueno gracias bueno escuchábamos al presidente del partido socialista unido de Venezuela el presidente de la república Nicolás Maduro Moros justamente en lo que ha sido esta importante clase magistral de formación al gran polo patriótico pero también nos acompaña la encargada de la técnica electoral importante porque esta la doctora Silvia Flores primera combatiente importante también destacar que esta campaña es territorializada entonces en la búsqueda de ese voto ¿cuál es la recomendación que da el partido socialista unido de Venezuela? y bueno mira tenemos candidatos y candidatas en todo el estado en todos los circuitos y efectivamente los candidatos en cada circuito tienen que hacer el trabajo territorial porque esta es una unas elecciones a las que vamos que es de la asamblea nacional pero se eligen los candidatos por circuito en listas por circuito uninominales o plurinominales por circuito y ahora tenemos la novedad de la lista también que son unos candidatos que van a nivel nacional en unas listas nacionales entonces la recomendación y el que se le ha dado a todos los candidatos y candidatas es que primero que deben estudiar para que estén bien preparados para dar sus declaraciones para llevar la información con la verdad como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro llevar la verdad pero con argumentos y con información con certeza tenemos la verdad de nuestro lado tenemos como demostrar lo que ha sido esta asamblea nacional en estos cinco años dirigida por la ultraderecha por la derecha hemos visto todo el daño que le han hecho al país en general no solamente ellos con sus acciones le tratan de hacerle daño al gobierno es que le han hecho daño a todo el país las agresiones imperiales que tenemos ahorita y el robo de nuestra riqueza ha sido producto también de esa política de la dirigencia opositora desde la asamblea nacional entonces nosotros ahora tenemos el reto de que los candidatos y candidatas en todos los circuitos en todos los estados en todos los espacios en los que nosotros tenemos desplegado al gran polo patriótico entonces podamos llevar con la verdad el conocimiento para que el pueblo como un todo en unión el 6 de diciembre como lo establece nuestra constitución en este año podamos elegir esa nueva asamblea nacional que va a rescatar el parlamento y que va a llevar al país va a tener una asamblea nacional a la disposición del pueblo una asamblea nacional de puertas abiertas y una asamblea nacional que esté al servicio del pueblo de los intereses del pueblo entonces ese es el trabajo que se está haciendo y en eso se basa también estos encuentros de formación para que los candidatos y candidatas tengan un 90% como ya se ha dicho que son candidatos nuevos y nuevas que van a un parlamento en donde se van a encontrar allí con un escenario que va a cambiar por completo lo que es la historia de este país de nuestra democracia entonces vamos a estar bien preparados para ese momento para el 6 de diciembre rescatar la asamblea nacional muchas gracias también queríamos conversar un poquito rápidamente de que como es una campaña atípica dada la pandemia del COVID-19 también se están cumpliendo todas esas medidas por parte de todas las fuerzas revolucionarias su llamado para que entonces sigamos cumpliendo estas medidas y que este 6 de diciembre todos vayamos protegidos a votar si mira el 6 de diciembre es un día en el que ya está pautado de acuerdo al cronograma del Consejo Nacional Electoral están pautadas las elecciones eso como lo ha dicho el presidente también va a ser el proceso más seguro que vamos a tener este año la gente generalmente sale a hacer compras sale a la farmacia sale a hacer su vida cumpliendo con toda la bioseguridad para combatir la pandemia para cuidarse para mantener la línea de contagio aplanada eso mismo el 6 de diciembre con mucha más disciplina vamos a hacerlo el Consejo Nacional Electoral ha tomado todas las medidas para que ese acto sea completamente seguro y nosotros y todos los candidatos y todos en general y al pueblo lo llamamos para que saliendo a votar salimos con todas las medidas tenemos garantizada nuestra seguridad y cumplimos también con ese derecho que tenemos de tener una Asamblea Nacional al servicio del pueblo así que el presidente lo ha dicho el día más seguro que vamos a tener nosotros para salir a la calle es el 6 de diciembre para ir a votar gracias conversábamos con la vicepresidenta de técnica electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela quien daba esas recomendaciones de lo que es esta importante movilización para el día 6 de diciembre todas las garantías electorales están dadas para lo que será esta cita comicial también vamos a conversar con Tania Díaz muy experimentada en todo lo que tiene que ver con la materia legislativa ese llamado que debe hacersele al pueblo venezolano para ir a votar porque se trata entonces de un cambio como lo decía el presidente de la República Nicolás Maduro un cambio que es necesario para nuestro país para dejar atrás este capítulo de esta historia de lo que fue esta Asamblea Nacional bueno es sencillo simplemente tenemos que recordar lo que ha ocurrido en Venezuela a partir del año 2015 como se magnificó y se multiplicó la agresión contra el pueblo venezolano a partir de que se utilizó la Asamblea Nacional como una plataforma de agresión como una plataforma de ataque a Venezuela es decir la presidencia de Henry Ramos Alup que inició diciendo que el mandato del presidente Maduro terminaba en 6 meses implicó a partir de allí que esa asamblea se convirtiera en colaboracionista de quienes no quieren a Venezuela de quienes lo único que le interesa es venir a despojar a Venezuela de su riqueza y si nosotros echamos un cuento de lo que ha pasado este bueno vemos como querían llevarse a arrebatarle al pueblo la gran misión vivienda Venezuela como propiciaron sanciones como atacaron nuestra moneda como todo el estatus de bienestar social que hemos alcanzado con el trabajo de todos en revolución vinieron directamente a afectarlos por distintas vías por la vía legislativa por la vía de ir a tocar la puerta de bancos y calificadoras de riesgo para pedirle que nos robaran el dinero que teníamos depositado en los bancos por la vía de la violencia directa porque las guarimbas iban a atacar transporte público escuelas universidades instalaciones de telefonía en fin las cosas que en este tendido eléctrico que se lo robaron y lo destruyeron bueno cosas que ahora este buscaban era poner a sufrir al pueblo venezolano por eso esta elección es un baño de esperanza es muy importante la caracterización que hizo hoy el presidente Maduro 50% somos mujeres 90% gente nueva 40% es juventud imagínate es el liderazgo de base de cada calle de cada comunidad que va a la asamblea nacional para rescatar ese poder para recuperarlo en el beneficio de la patria para comenzar a construir la Venezuela que nosotras y nosotros merecemos la que nos hemos ganado y que simplemente una élite desquiciada que no quiere a su país que actuaba por interés propio y supeditado intereses extranjeros nos arrebató durante todo este tiempo yo creo que eso está claro creo que la mayoría del pueblo venezolano hoy por hoy sabe a qué vino esa élite económica despechada que se atrincheró en la asamblea nacional para recuperar sus antiguos privilegios porque es lo único que han buscado durante 20 años y sabe que quienes hemos estado aquí que quienes hemos ido casa a casa que quienes hemos ido a tocar la puerta que quienes nos hemos comido las verdes así como también estábamos en las maduras somos nosotros los hombres y mujeres de la revolución los del gran polo patriótico y nosotros estamos llamando a todo el pueblo de Venezuela incorporado a ese sector de la oposición defraudado por ese discurso por esa estafa que significaron sus líderes los estamos convocando a construir un poder para el país un poder que sea diverso que sea multicolor donde el debate político se dé donde se debe dar dentro de la asamblea nacional y una vez que nos pongamos de acuerdo de allí las leyes los proyectos los presupuestos lo que aprobemos sea para el beneficio de todas y de todos también es importante resaltar que dentro de lo que ha sido este espacio de pandemia por COVID-19 hay una campaña electoral atípica ¿cómo se prepara el PSUV para entonces impulsar esa campaña electoral y a sus candidatos? bueno el PSUV tiene su estructura en cada calle en cada en cada comunidad es la base principal de nuestra de nuestra campaña le vamos a incorporar el elemento electoral a este trabajo que venimos haciendo sin parar pase lo que pase y en cualquier circunstancia en palabras del comandante Chávez el chavismo está en la calle no se ha parado y lo que primero creo debemos hacer es agradecer a esa comunidad chavista a toda esa esa estructura de base esta organización popular chavista porque ha sido la vanguardia de un país como Venezuela que ha recibido agresión moral económica física de todo tipo y que ha contado siempre con sus hombres y sus mujeres con sus venezolanas y venezolanos para cuidarla y para reconstruirla ese es el trabajo que vamos a hacer muchas gracias a Tania Díaz vicepresidenta de comunicación y movilización del Partido Socialista Unido de Venezuela en lo que ha sido esta clase magistral primera de este plan de formación para los candidatos y candidatas del gran polo patriótico con esta información vamos a devolver el contacto al estudio adelante gracias nuestra compañera Indira López fue el cara a cara posterior a esta gran clase la primera de muchas que tendrá el gran polo patriótico con fechas ya programadas los últimos dos días de octubre un gran congreso unitario con los integrantes del gran polo patriótico y además la definición le ha dicho el dignatario venezolano 40% de los que hoy se postulan en el parlamento son menores de 40 años grandes oportunidades casi la mitad 50% hombres 50% mujeres también el 90% nuevos no tienen ninguna experiencia legislativa es decir la sangre joven la experiencia y la renovación el cambio auténtico dentro de la vida legislativa nacional y de igual manera la propuesta de la Unión Europea que no se va a postergar la elección que se va a realizar de manera constitucional el 6 de diciembre y que será el acto más fácil más seguro más rápido que haga el venezolano en este difícil año 2020 para elegir a las autoridades de forma democrática que ingresarán el 5 de enero al parlamento venezolano con 66% mayor participación con relación a las últimas cuatro legislaturas ha sido una jornada muy interesante que abre los caminos que abre el entendimiento de lo que va a ser la estrategia en una campaña muy complicada porque estamos en medio de una pandemia y donde hay bastantes factores involucrados con pluralidad 107 partidos 14.400 hombres y mujeres que usted a través del voto 20.710.421 ciudadanos podrán votar libremente y de forma democrática el 6 de diciembre información de último minuto cualquier otro hecho noticioso por nuestra pantalla feliz noche